La diversión continúa, y así viene más adelante, Los Anegres Y esto es, para el otro, para el otro trabajé Y este es un cañonazo para Estil y José Trodiguerito Corazón de Guadalajara, José Deira, Depremenda Y el rato de Margarajo, Aparco de Ufueres Y aquí está sobrándose tu grupasazo Corazón, Corazón Corazón, Corazón, Corazón Miguelito, Miguelito, Miguelito Aja, 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 aja Ese pasito, amigo, ahí Toma, toma Vete a ser de un pequeño amor Te comprendo mi cariño Y mi manera de amar Vete a ser de un pequeño amor Te comprendo mi cariño Y mi manera de amar Yo no sé lo que te pasó, ¿por qué me dejaste llamar? Tanto sufrí, tanto lloré, para que el otro no se vende Siempre creí que eras mía, hay para toda la vida Pero al final te equivoqué Siempre creí que eras mía, hay para toda la vida Pero al final te equivoqué Siempre creí que eras mía, hay para toda la vida Hay fácil, hay para toda la vida Hay para toda la vida Levanten la mano, mano para arriba Balcen la mano, balcen la mano, palmas arriba, palmas arriba ¡Rejejo! ¡Pero qué, vamos a bailar! ¿Qué? ¡Pero qué, vamos a gozar! ¡Pero qué, vamos a tocar! ¡Sí! Y que mueva cintura, mueve la cadera Suavecito, mamacita, dale duro, duro Y desde ese año tengo amor, que comprendo mi cariño y mi manera de amar Y desde ese año tengo amor, que comprendo mi cariño y mi manera de amar Yo no sé lo que te pasó, ¿por qué me dejaste de amar? Tanto supe y tanto lloré, para que el otro me sugeré ¡Feliz cumpleaños, Guantan Sánchez! Para Gilbert, Suárez, Brian, Rolly y toda la mancha Siempre creí que era así, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Siempre creí que era así, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Así como yo te formé, así como yo te formé, a mi manera decente Hay facilidad de triste, hay para el otro trabajé Siempre creí que era así, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Siempre creí que era así, hay para toda la vida, pero al final me equivoqué Así como yo te formé, a mi manera decente, hay facilidad de triste, hay para el otro trabajé Tú eres mi mamita bien rica y apartadita 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 Tú eres mi mamita bien rica y apartadita